¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Desde siempre han sido mi apoyo incondicional. Desde la primera vez que me subí en escenario hasta el día de hoy en donde los proyectos, los desafíos parecen cada vez más grandes. Miro hacia atrás y veo... veo que cada etapa valió la pena. Por eso cuando estoy lejos me lleno de orgullo. Pero siempre quiero volver. Siempre quiero estar acá en mi casa con usted. ¿Qué más? ¿Usted quería que hablara? Hablé. Salud por ustedes que son mi sala para volver. ¡Salud! Vuela donde quieras. Alto del Carmen. Vuela alto.